Y regresamos con otra exclusiva de mi carnalito, El Ojo, Ernesto González, en Los Ángeles, California, y en la Cristo Puebla, para el conmigo de los chicos, publicidades, Mauricio Solís, hasta New World, Nueva York. Música No sufras un corazoncito si te falta de amor, no llores cariño mío si te dicen que no. Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. No sufras un corazoncito si te falta de amor, no llores cariño mío si te dicen que no. Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Música No sufras un corazoncito si te falta de amor, no llores cariño mío si te dicen que no. Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Música Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios.